hola que tal amigos vean de que pues este nos atacó el hambre y pues pasamos por acá a comer algo verdad dice que pues este como pudieron ver ustedes que pues acompañamos armando y pues otras cositas que hacer verdad da hambre verdad las cosas y pues pasamos acá en este comegocito a hacer a comer algo verdad bistec de hígado ah no hígado encebollado es bistec y pollo y caldo amiguis ese reloj tiene fruta obviamente tiene sandía tiene púbal raro también banano no tiene plátano y demás huesos y el sandía sandía manzana manco pera y uva y fresa no no ¿Quién tiene naranja? ¿Quién tiene tamarín? ¿No va a probar tuyo? ¿No va a probar tuyo? A probar tuyo A probarlo ¿Quién te lo hace? ¡Probamos la coca! ¡Mamá! 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 ¿Quién pidió carne? ¡Mamá! 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 ¡Muchas gracias señor! ¡Mira la soja! ¡Mete a tu cojilla! 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 ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Qué están haciendo? La soja rematando con un fresco A probar mi o vas a ver ¡Mu! ¡Mamá! ¡Mate a tu cojilla de ella! ¡Mirad! 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 Pero ¿Qué tiene? ¡Por qué están peleando mucha? ¡Miren qué atras de su samba le toca el que el fresco ¡Mirad! 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 ¿Qué? ¡Mirad! ¿Qué? ¡Mirad! esta cae en toda la otra a ese le echaste todo y no me dejó sentar y me iba a sentar y salite amigo sentate allá me vino a sentar aquí me dijo salite ahí yo me iba a sentar y me iba a sentar no amigo salite amigo me sacó de ahí mira si guisado de los muchachos a mi amiga ah si de la muchacha muchas gracias mamá o sea que vos pediste que pediste vos pediste no la buscarla este adobado frito esta delicioso esta delicioso que delicioso que delicioso que 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 no le gusta convidar a nadie se pone enojada no 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 gracias gracias y para recibir palabra mira porque porque le dijeron yo porque no tenía aguacate y no la sofia también no no porque no porque la sofia no tiene aguacate no tiene aguacate ahí cambia ahí cambia mira porque porque a la carla le dieron todo tranquilo ahí así se mira delicioso aquí está el mío dale un poquito si te voy a dejar la carne y no va ahí quiere probar mira el mío este es de cebollado de cebollado quiere probar la carne no que no me ha dicho nada va voy quiere probar se mira rico no 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 quiere un pedazo no dale agarra un pedacito no ahí está todo mira este guisado vamos vamos pues chica mira como dice dice toda la madre que cuando quiere ganar el el cariño de ore uno se comparte la comida es es mal pensado que sos vos cerote me dijiste cerote si porque vienes diciendo cosas que no son mal pensado que sos me ven a la niña santa que no dice palabras que no dice palabras que la vieron me provocas me provocas me provocas yo nunca te he maltratado no esa vez me dijiste es mierda que me dijiste allá medio metro te maltrate yo ahí no es yo es yo es yo te maltrate yo la cara igual que la anas tiene buena buena provecho esta rica 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 el guisado el guisado que usted te lleva a cualquier crudo este crudo el guisado esta rica esta rica esta rica esta rica el pedazo de aguacate que me dio a un buen esta rica te gustó el aguacate que te dio a un buen yo te di ah el otro se mira lo cremoso ese mire ajá cuando esa aguacate lo dulce no se coge la parte mas rico la parte de borio este porque es mas cremoso ya viste ya viste ya viste ya viste ya viste ya viste es mas cremoso así mas cremoso claro que si es mas cremoso claro que si buen provecho quien te lo mira dice que tu aguacate que vos dices que está más rico que el otro ¿qué le echaste para que sea más rico? no, todo lo partí todo lo partí no va y se lo di a ellos porque yo pensé que quería pero se lo di está bueno está buenísimo que más que todo que le gustó el aguacate que vos le diste señor entonces aquí dejamos este video para todos y aquí terminamos y ahí y ahí está la otra y vos el mero mero de la carga el mero de la carga